Buenos días con todos. A continuación vamos a desarrollar cuantificación de bilirrubina sérica. La bilirrubina es un pigmento biliar de color amarillo. Generalmente se encuentra en la vesícula biliar y se excreta en la bina. Se forma a partir del catabolismo de este grupo hemo y vamos a tener dos tipos de bilirrubina. Bilirrubina directa o conjugada y la bilirrubina indirecta o no conjugada. La suma de ellas viene a ser la bilirrubina total. En el sistema retículo endotelial o sistema mononuclear, que es en el vaso, exactamente en el vaso, es decir, en los macrófagos, los glóbulos rojos, los cuales tienen una vida media de 120 días, van a llegar al vaso, donde se van a romper la membrana celular de los glóbulos rojos y se va a liberar la hemoglobina, la cual está presente en los glóbulos rojos, como bien sabemos. Ahora, esta se va a convertir en globina y también en grupo hemo. Ahora, este grupo hemo se va a convertir, a su vez, en bilirrubina, ¿no? Por la enzima hemoxidasa, liberando monoxidocarbono y ión ferroso. A su vez, esta bilirrubina se convierte en bilirrubina no conjugada por la enzima bilirrubina reductasa. Esta bilirrubina no conjugada o indirecta o insoluble en el agua no puede viajar en el plasma. Entonces, en el plasma, la albúmina va a transportar la bilirrubina no conjugada para poder llegar así, va a llegar hacia el hígado, específicamente al hepatocito. Una vez dentro, la bilirrubina indirecta se va a convertir en bilirrubina directa por la enzima UDP glucoronil transferasa. Una vez convertida en bilirrubina directa, se va a eliminar en el intestino donde las bacterias la van a oxidar y se van a convertir en urobilinógeno, el cual se va a convertir el 80% de este urobilinógeno, estercovilina, el cual se elimina en la cesta. Es debido a esta estercovilina la que le da el color marrón a la cesta. Bueno, el otro 20% va a ir a dos lugares. El 10%, ese 20% se va al riñón y se elimina en la orina como urobilina, y es el que le da el color amarillento a la orina. Y el 90% de este 20% va a regresar a la circulación enteroepática a formar parte de la bilirrubina. Bien, como dato tenemos que por un gramo de hemoglobina degradada, origina 35 miligramos de bilirrubina. Y la concentración sanguínea de bilirrubina total es de un miligramo por decilitro, siendo en su mayoría bilirrubina indirecta que no se excreta por orina. Bien, estos son los materiales y reactivos a utilizar, reactivo A, reactivo B, reactivo C. El diazo reactivo van a estar presentes al formar los componentes. Este es el procedimiento. Se van a formar tres tubos de ensayo, ¿no? Blanco, directa y la bilirrubina total. Se formarán tres componentes. En cada uno de los tubos se va a poner 100 microlitros de la muestra. Ahora, en el tubo blanco, en el tubo blanco, se coloca 1,25 mililitros de agua destilada, 1,25 mililitros de agua destilada y reactivo B, unos 100 microlitros. En el componente de bilirrubina directa, se pondrá 1,25 mililitros de agua destilada, con 100 microlitros de diazo reactivo. Y en el componente de bilirrubina total, se pondrá 1,25 mililitros de reactivo A y 100 microlitros de diazo reactivo. Luego de mezclar cada tubo, tenemos que esperar unos cinco minutos para luego leer en el espectro fotón. La lectura debe hacerse exactamente a los cinco minutos para evitar subvaloración o sobrevaloración. Acá tenemos el esquema de lo que está ocurriendo. La bilirrubina reacciona específicamente con el ácido sulfanílico de azotado, produciendo un color rojo violáceo, ¿no? Que es la aso-bilirrubina. Aso-bilirrubina. Si bien tenemos a la bilirrubina conjugada, es decir, la bilirrubina directa, reacciona directamente con el diáceo reactivo. La bilirrubina no conjugada o indirecta, la que va a estar presente en la bilirrubina total, va a requerir la presencia de un desarrollador acuoso, que es el reactivo A, que es el acelerador. El cual viene a ser el benzoato de cafeína. Entonces, va a posibilitar con ello su reacción con el diáceo reactivo. De forma tal que para que reaccione esta bilirrubina total, que es la conjugada y la no conjugada, debe agregarse ese acelerador, que es el benzoato de cafeína, al medio de reacción, y de esta manera producir aso-bilirrubina. Luego de ello, leer en el espectro flotórico. Son los resultados de bilirrubina, donde el factor es 19,8 mg por decilitro. Son los cálculos que se tienen que realizar. Acá tenemos bilirrubina total menos blanco desconocido, o bilirrubina directa, en el menos blanco. Y la bilirrubina libre o indirecta, viene a ser total, bilirrubina total menos bilirrubina directa, teniendo los siguientes valores. Como valores referenciales, vemos que en el adulto, directo es hasta 2 mg por litro, siendo nosotros, habiendo tenido 5,94 mg por litro elevado. Y en el total, hasta 10 mg por litro, siendo nosotros, habiendo tenido 14,85 mg por litro. Los niveles aumentados de bilirrubina indirecta, pueden indicar anemia hemolítica, eritograpto cibetal, también intericia fisiológica del recién nacido, problemas en las transfusiones de sangre, y a su vez, los niveles aumentados de bilirrubina total. Pueden indicar cirrosis, hepatitis, obstrucción biliar, como colangitis o colelitiasis. Tumores de las vías biliares, también una deficiencia enzimática. Pues bien, las alteraciones hepatocelulares u obstrucciones biliares, pueden provocar hiperbilirrubinemis. La eritograpto cibetal o la anemia hemolítica del recién nacido, es una patología provocada por incompatibilidad materno-fetal, en la que se produce una destrucción excesiva de los glóbulos rojos. Esto resulta en un severo aumento de la bilirrubina sérica, con el consecuente riesgo de difusión del pigmento al sistema nervioso central, por lo que la determinación de la bilirrubina en estos niños, recién nacidos, resulta sumamente importante. La manifestación clínica, más importante de las hiperbilirrubinemias es la ictericia. Y el origen de esta alteración obedece a causas de origen peripático, hepático y poshepático, que varían con la edad de presentación y también en cuanto a su gravedad. Bueno, y esto sería todo. Muchas gracias, compartan, suscríbanse y hasta pronto. Gracias. Gracias.